Y esta noche, aquí en Conquitlán y Sánchez, compadre, lo cantamos todos en suerte Espero que estés, que estás feliz Entonces vete a marcos muy londos, que le dijes, los hay que ganar de mí Y tú que duerme con Dios, pero en la oposición Tú, que has verloren yo sólo qué sé, que tú que eres lo más que hay con usted Y se vende a ti enseñarán con un río muerto Y que nadie bes Marketing se encarga el pie Que me hagan más falta, que piden las dos que siempre llevan al mundo del cielo Y apague la voz para que no le vives mi marito no creer Y no se mata con su sonido Y ojalá que tú no vengas, que estás prometido Yo lo volvente a disfrutar, cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que suscertar, que se vuelvan de ganas en tus emociones Para que no subas el dolor que causa las desilusiones Me prometo que no es todo mal, que se pone en silencio Yo ve como te amo, para que no le vives mi marito no creen muchos años Cuando me pierdes dando más espacio del miedo a lo mío Y la competida Que me hagan más falta, que no le vives mi marito a la realidad De mi fantasía ¡Viene tan ricos, viene tan ricos, venden tan ricos! Como salta la piscina Como una piscina Nadie ha venado por lo que no puedo Que nadie es sola Si no piste que me ha dado No espalda Y pidele a Dios que siempre te va a apuntar Nadie al cielo Y apague la voz Para que no te vives Mi marido no te vives Que no se 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 vives Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que eso nos te vale Yo no le mandaré De tus emociones Para que no sufres Donde lo que causan las desilusiones De en formato de mi suelo Alcanza por mi silencio Yo le he jugo Y ya no pasa nada El riso que he sentido a Dios Bajo mis redes Revisando cada espacio en la anatomía, en la competida En el que se ha aceptado, volviendo a la reina En mi fantasía